Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender cómo deducir las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y todo nace de partir de la fórmula de la definición básica de aceleración. Recordemos que aceleración se define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo o la duración del tiempo. Ahora, a partir de esto podemos nosotros hacer el siguiente despeje. Vamos a manipular esto para llegar a la siguiente fórmula del MRUA, una de las básicas. El tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, entonces pasaría como AT y esto nos dejaría así, velocidad final menos velocidad inicial. Luego la velocidad inicial la mandamos de este lado, entonces pasaría sumando. Tendríamos que es velocidad final, esto es igual. Si velocidad inicial pasa sumando, entonces pasaría primero y luego sumando está la aceleración por el tiempo. Si te das cuenta, esta es una de las primeras fórmulas que tú encuentras al momento de deducir las fórmulas del movimiento rectilíneo. Puedes encontrar velocidad final a partir de esta relación. Ahora, gracias a esta fórmula que tenemos aquí, voy a ponerla aquí, velocidad, esto es igual a velocidad inicial más AT, vamos a deducir la siguiente fórmula. Y esto se utiliza un poco de cálculo integral, es decir, integramos ambos lados de la fórmula. Si integramos ambos lados quiere decir que voy a integrar todo esto. De este lado voy a integrar con respecto al tiempo, entonces nos va a quedar algo así. Mientras que de este lado integramos la velocidad, sí, como tal, así, entonces me quedaría la integral de la velocidad. Obviamente aquí la velocidad pues es la, si recordamos, la velocidad estará como la derivada de la posición. Esto es como tal velocidad. Ahora, de este lado lo que tenemos que hacer es integral de la velocidad, pero con respecto al tiempo. Y de aquí también sería aceleración, tiempo y diferencial del tiempo. Y gracias a esto, con un poco de cálculo, podemos deducir. Integral del diferencial de x, pues es nada más la posición, es decir, vamos a calcular la posición o la distancia. Luego, integrando esta, velocidad inicial sale como constante, integral del diferencial de t, pues te queda nada más la letra t, más la aceleración sale como constante y la integral de t, diferencial de t, sería t cuadrada sobre 2, siguiendo las fórmulas de cálculo integral. Como vemos aquí, hecho esto, más una constante de integración. Normalmente la constante se pone como la letra c o como la letra k. Ahora, para tener una fórmula de esto, ya más centrada a lo que es, la constante k es una posición inicial, por lo tanto, x, que sería la posición, calculada en un instante de tiempo, sería igual a k, que es la posición inicial, esta k la pasamos aquí, y luego lo demás de la fórmula, que sería más velocidad inicial por el tiempo, más aceleración, tiempo cuadrado sobre 2. Y aquí tienes la segunda fórmula importante del movimiento REUA. Ahora, deduciendo ya dos fórmulas, vamos con la siguiente. Esta misma fórmula la tenemos aquí, simplificada. Si no tenemos posición inicial, es decir, si la posición inicial es el origen, esto valdría cero, y la fórmula nada más nos quedaría estos dos términos, tal como lo vemos aquí. Normalmente x, que es la posición, también se le conoce como la distancia. En muchos casos es calcular la distancia. Ahora, si vamos a... nosotros metemos la fórmula de aceleración, que es esto, aquí en la variable aceleración, podemos manipular también un poco más esta fórmula, y nos quedaría de la siguiente manera. Metiendo aceleración, sería aquí, voy a meterlo así, en paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial, sobre el tiempo, y aquí el 2 está en la parte de abajo, entonces es tiempo cuadrado, que es esto, y el 2 está en la parte de abajo, así. Nos damos cuenta que el tiempo, con el tiempo cuadrado aquí se simplifica, y nos queda esta relación. Vamos a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría velocidad inicial por tiempo, más, aquí tenemos nuevamente tiempo, pero entre paréntesis tengo velocidad final menos velocidad inicial, el 2 lo podemos pasar tranquilamente aquí abajo, y el tiempo que está multiplicando en la parte de afuera. Ahora, ambas son relaciones que dependen del tiempo, entonces se pueden factorizar. Si yo factorizo en base al tiempo, me va a quedar así, voy a ponerlo aquí entre el corchete, velocidad inicial, más, sería velocidad final, sí, luego viene aquí, menos velocidad inicial, todo esto está sobre 2, así, y esto va multiplicando al tiempo, estamos factorizando en base al tiempo. Vean aquí que tomamos el tiempo como factor común de la fórmula, para que nos quede b sub 0 aquí, y luego esto, que está aquí, justo acá. Ahora me doy cuenta que todo eso es una fracción, entonces podemos simplificar la fracción. Aquí tenemos un 1, y si tomamos el mínimo común sería 1 por 2, me daría 2, luego 2 por b sub 0, me quedaría 2b sub 0, y luego 1 por lo que está acá arriba, que es más velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto entre paréntesis por el tiempo. Ahí está. Y vean que estos son semejantes, 2 veces la velocidad inicial menos la velocidad final, me queda una vez la velocidad inicial. Es esto de aquí. Entonces me queda velocidad final más velocidad inicial. Y vean, date cuenta, aquí tenemos otra fórmula más deducida de nuestro movimiento RUA. Es momento de que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones dándole clic aquí a la campana, ponle ahí todas, para que estés enterado de todos los videos que subimos a lo largo de la semana. Vamos con la última deducción de la fórmula. Tenemos aquí esta misma relación, la última que acabamos de sacar, aquí, y en lugar del tiempo vamos a sustituir en base a esta definición, despejando en base al tiempo. Es decir, el tiempo está aquí multiplicando. Si te das cuenta, si nosotros cambiamos el tiempo y la aceleración, me va a quedar así, una fórmula para el tiempo en base a esta definición. Entonces vamos a sustituir el tiempo con esta definición que está justo aquí. Por lo tanto me quedaría velocidad final menos velocidad inicial dividido entre aceleración. Me doy cuenta que podemos multiplicar en la parte de arriba y date cuenta que arriba es un producto de binomios conjugados. Esto te va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2ad, dividido entre 2 por a. Así. Usualmente esta d que está acá multiplicando, pasa aquí dividiendo, de tal manera que te queda acá. Si esto ya pasó aquí, recuerda que aquí te queda siempre la unidad, de esta forma. Y ve lo que te está quedando, te está quedando velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2ad. Y esto de ahí lo puedes dejar o de esa manera, o también puedes simplemente regresar a la letra d para tener una relación en base a eso. De aquí nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Este 2ad que tienes aquí dividiendo, puedes pasarlo aquí multiplicando al 1, de tal manera que te va a quedar así. Y ahora tienes una fórmula para poder despejar la velocidad final al cuadrado y llegar a la última de las fórmulas. Menos velocidad inicial al cuadrado pasaría de este lado sumando, por lo tanto llegamos que velocidad final al cuadrado sería igual a este que está negativo, pasa de este lado sumando, todo te va a quedar así. Velocidad inicial al cuadrado más el término que está de este lado que es el 2ad. Y ahí está, llegamos a la última de las fórmulas. Tenemos ya completadas nuestras 4 fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Déjame tu comentario. Y ya tenemos algunos videos, también te recuerdo, en las pantallas finales y también en las tarjetas de este video acerca de ejercicios donde empleamos estas fórmulas. ¿Vas a presentar examen de admisión? Olvídate de las guías en papel y acceda a nuestra plataforma Profesor Particular para adquirir esta herramienta y mejorar tus habilidades. Tenemos una video guía y simulador de admisión a las universidades UAP, UNAM, Politécnico y las distintas preparatorias. Da clic en la tarjeta para más información y comprar tu código de acceso. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones. Gracias. ¡Gracias.